La cantante Shakira sigue siendo una de las artistas que despierta el interés de la prensa internacional. Luego de sortear el acoso mediático en el marco de su separación con el ex futbolista Gerard Piqué, la colombiana sigue estando en la agenda diaria de la prensa por todo lo que genera con su música. Hace unos días, Shakira lanzó junto a Manuel Turizo la canción Copa Vacía, una colaboración que ya lleva millones de reproducciones en la plataforma YouTube y que también es motivo de análisis de la prensa. Es en este marco que La Barranquillera fue el centro de duras críticas por parte de un periodista español. La razón por la que Shakira se convirtió en centro de críticas. La ex de Gerard Piqué, que tiene más de 87.6 millones de seguidores en sus redes sociales, fue el centro de las críticas tras el lanzamiento de la canción Copa Vacía. En el programa de Ana Rosa, que se emite por Telecinco en España, Shakira fue el tema de debate y el periodista Alessandro Lecchio cuestionó a la cantante. Lo que veo es una señora desatendida suplicando un poquito de amor, comenzó diciendo Alessandro Lecchio al referirse a Shakira y su colaboración con Manuel Turizo. El periodista dijo estar de acuerdo con que utilice al desamor para componer canciones pero, un profesional de verdad no tiene que experimentar las cosas para luego contarlo. Un profesional de verdad utiliza la imaginación, sentenció. Sobre el final del debate, el periodista español dijo que el tema de la separación de Shakira y Gerard Piqué, ya es un poco agotador, entonces, la publicación de canciones con estas referencias lo lleva a pensar que, esta señora ha empezado a caer un poco en el ridículo. Las críticas al artista han tenido una gran viralización y, por ahora, ella no se ha expresado al respecto y sigue compartiendo en su cuenta de Instagram las repercusiones positivas de su nueva creación. Y ustedes qué opinan, dejan.